Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video que es un video petición, por así decirlo, o sugerencia de uno de ustedes. Solamente siento mucho a no haberlo hecho antes, pero ya saben que yo tengo mis ideas, grabo cuando puedo, digamos así, pero mejor más tarde que nunca. Y pueden ver que el día de hoy voy a hablar sobre un postre tradicional lituano que se llama Chacotes, así que si les gustaría escuchar un poquito más, pues quieren saber este video. Y bueno, acabo de decirles si les gustaría escuchar un poquito más sobre este postre, este pastel que se llama Chacotes, porque sé que lo he mencionado al menos una o dos veces ya en este canal, en los videos de la comida, digamos así, pero no he hecho, no había hecho un video como más extenso, con más información. La verdad es que no se me había ocurrido, no pensaba que sería como tal vez algo interesante como para hacerlo un solo video, digamos así, pero bueno, ya que me expresaron uno de ustedes, al menos se expresó ese deseo, digamos así, me sugirió ese video, pues aquí está. Y bueno, Chacotes, como les acabo de decir, es un postre, un pastel, por así decirlo, no sé cómo lo llamarían ustedes, en forma de árbol, y es un pastel, digamos que tradicional lituano, pero resulta que en Europa se horneaba ya desde el siglo XV, antes lo horneaban solamente los monjes y mantenían en secreto muy grande su receta, y es parecido al postre, al pastel alemán Baumkuchen, creo que así se dice, yo no he hablado alemán, me parece que significa pastel de árbol, o sea, esa palabra, y que en Lituania o a Lituania llegó, o bueno, se empezó a hornear en la segunda mitad del siglo XIX, pero al principio se horneaba en las haciendas o mansiones, según yo pienso que es como, era para la gente rica, muchas cosas eran antes, o sea, como así postres y todo eso, no más en las casas ricas, digamos así, y también en las casas parroquiales se hacía, pero ya en el siglo XX poco a poco lo empezaron a hacer o hornear, pues, personas simples y mortales, por así decirlo, y ahora ya lo pueden encontrar en Lituania, yo creo que en cualquier supermercado, no es ningún problema, normalmente la gente no lo hace en sus casas porque se necesita como un tipo de horno, por así decirlo, no sé cómo llamar realmente ese aparato, que tiene una varilla sobre la que se vierte la masa, la masa obviamente, pues, sus ingredientes, no me lo sé, pero se va vertiendo la masa y se le va dando la vuelta, digamos así, o sea, vas girando, digamos así, esa varilla y por eso empiezan a aparecer como esos picos, les estaría dejando fotos igual y si no se me olvida, les dejo un enlace para que vean en acción, digamos, cómo se hace, entonces, este, yo supongo que, bueno, para mí es todo un arte, supongo que tienes que saber qué temperatura, obviamente la masa, qué tan rápido hay que dar la vuelta y todo eso, así que, este, en casa, digamos que no lo vas a poder hacer, al menos que tengas el aparato, por así decirlo, pero lo pueden ver en, por ejemplo, cómo la gente lo hace en ferias, por ejemplo, ¿no? En marzo ahora hubo la feria de San Casimiro, por ejemplo, o las ferias, no sé, como la feria de la ciudad de Vilnius o cosas así, o en verano hay otras ferias, luego festividades, entonces pueden verlo en vivo, pero, bueno, este, normalmente la gente si se le antoja, digamos así, va al súper y se lo compra, lo pueden comer cualquier día realmente, pero muchas veces lo van a encontrar en, o sea, en ocasiones como especiales, digamos así, como las bodas, por ejemplo, o los aniversarios de bodas, de cumpleaños, por ejemplo, la gente suele comprar ese pastel, chacotes, porque, no sé, es como algo festivo, por así decirlo, y muchas veces en esas festividades sí son grandes, porque los, hay tanto grandes como pequeños, el año pasado que fui a Lituania me compré uno así chiquito, porque tenía un antojo que era para dos, cuatro personas, digamos así, pero en bodas normalmente son muy grandes, muy altos, y también los pueden ver decorados. En los supermercados yo, digamos que he visto más, tal vez, los sencillos, por así decirlo, que son los más comunes, tal vez, de lo más seguro que los hay también decorados en los supermercados, pero siento que normalmente, por ejemplo, los jóvenes que se van a casar, los mandan a pedir así, o sea, ya decorados, con chocolate o con flores de azúcar, digamos así, para que se vea como más festivo, digamos así, ese pastel. Y ustedes preguntarán, ¿y qué significa en lituano, pues, su nombre, no? Shakotes. Y Shakotes proviene de la palabra shaka, lo que es rama en lituano, y Shakotes es como ramificarse, no? Hacerse ramas, y tiene mucho sentido porque, pues, es pastel en forma de un árbol, tiene como piquitos o ramitas, por así decirlo. Y otra cosa que lo hace como más árbol, por así decirlo, es que al cortarlo, por dentro van a ver todas las capas que tiene, que parecen anillos, o sea, anillos como los que tienen los árboles, no más que este árbol es hueco, o sea, ese pastel como se hace en esa varilla, digamos así, es hueco, pero aún así tiene esos anillos, o sea, como que también, ¿no? O sea, nos recuerda a un árbol, así que, pues, es un pastel realmente muy curioso. Yo en mi vida he probado dos, como diferentes texturas en Lituania, a lo mejor haya más, pero yo he probado dos. Una es como más, que se te derrite más en la boca, por así decirlo, más crujiente, y a mí no me gusta personalmente, y estos son como más claritos en cuanto al color, y los otros son como más espesos, yo lo llamaría así, o sea, que lo muerdes y sientes que tienes algo en la boca, en lo que, o sea, tienes que masticarlo, no se te derrite, y esos suelen ser como más amarillitos, más, pues sí, como que parece que tienen más huevos, digamos así, más, este, más color, digamos así, para que los puedan, no sé, diferenciar de alguna manera, por si los ven en Lituania. A mí me gustan, digo, esos que son más amarillitos, más espesos. A mi esposo, por ejemplo, no le gustó ninguno, así que, bueno, habrá alguien, o sea, alguien de ustedes que, este, no, no les gustará ese postre, pero realmente yo pienso que si van a Lituania deberían de probarlo, luego los venden rebanados, ya, o sea, pueden comprar un par de rebanadas, por ejemplo, para no gastar en un, o sea, en pastel grande, digamos así, y si les gusta y dicen, me gustaría llevarlo a mi país, de donde sea, que sean, digamos así, para que lo prueben, en, no sé, mis amigos, mi familia, si se puede, yo sé que los lituanos luego los llevan, no los grandotes, obviamente más chiquitos, porque es bastante, ¿cómo llamarlo? Duradero, resistente, por así decirlo, o sea, no se echa a perder tan fácilmente, solamente que es, sí, delicado en cuanto a la humedad que le absorbe rápido, y también en cuanto a los olores, así que lo tienen, simplemente tienen que mantener en un lugar seco y ventilado, y realmente yo creo que no tendrá ningún problema y este, y ese pastel podrá viajar con ustedes un par de días. Y un detalle curioso que yo encontré mientras me estaba preparando para este video, resulta que en el año 2006, este pastel fue elegido durante la iniciativa denominada Café Europa, para representar la pastelería de Lituania durante el día de Europa, lo que yo no sabía, así que, sí, es un pastel muy tradicional lituano, aunque, para terminar este video, realmente lo van a poder encontrar en muchos países del mundo, para empezar, o sea, empezando con los países de Europa, como Suecia, Alemania, Polonia, Rumanía, por ejemplo, también lo tienen en Japón, o sea, su versión, realmente estuve leyendo que hay, creo que, 60 o más de 60 recetas diferentes, o sea, cada país con su receta, e incluso yo creo que cada chef con su receta. Y pues nada, hasta aquí este videíto, más o menos corto, y yo espero que informativo y también interesante, obviamente, muchas gracias por esta solicitud, por esta petición, ustedes siempre me pueden dejar sus peticiones y sus solicitudes, solamente que no les puedo prometer que grabe su video al día siguiente o la semana siguiente, porque saben que yo voy planeando mis videos con bastante tiempo de antelación, porque luego me ocupo con mi trabajo, y puedo pasar una o dos semanas sin grabar y no me gustaría dejarlo sin videos, que digo, tampoco pasa nada, ¿no? Uno se puede tomar vacaciones, pero sí, siempre pueden dejarme sus peticiones y sus preguntas, y yo con mucho gusto se las contestaré siempre y cuando sepa la respuesta. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre la gastronomía, sobre los postres lituanos, por ejemplo, si ustedes ya lo han probado, este postre, chacotes, por favor, déjenme saber qué tal, si les gustó, qué textura probaron, por ejemplo, y este, y si piensan ir a Lituania, déjenme saber si se animan a probarlo, o bueno, después de probarlo, me pueden contar qué tal les pareció, digo, no necesariamente tienen que gustarles, digamos así, pero me gustaría saberlo, obviamente, también me pueden decir qué es lo que se les hizo lo más curioso de este postre, y nada, suscríbanse a este, su canal, obviamente, les mando muchos besos y abrazos, y pues, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video, bye, bye.